Bueno, venimos con otro video. Venimos con otro video. Y mostrándoles esta hermosa vista. Qué bonito está aquí. Por allá van las cipotas. ¡Cipotas! Sí, ya les mostré una vista bien bonita. Sí, también les vamos a hacer otra vista aquí. ¡Ay! ¿Y esto que no estoy gorda? ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Mira, tomámelos de esas cipotas a sus cámaras! ¡Qué linda! ¡Esto es una vaca! ¡Se va a cerrar unas mil, ya con las gilotas! ¡Ya tiene gilotas las mil! ¡Mira, lo más curioso es que ya va reventando! ¡Mira, los gusanos! ¡Y mira! ¡Y lo más bonito es que las mil pasan bien vivitas porque nunca llueve! ¡Mira, el primero Dios ya va a caer en la chuva! ¡Mira vos, allá está la que nos da vida a nosotros! ¡Mira! ¡Allá está la nena! ¡A mí no me da vida! ¡Ah, allá está la antena! ¡Puedo te diga! ¡Viva el internet! ¡Mira, mamita, que vos sentís muertes y no hay señal! ¡No! ¡Yo solo me voy para el bordo! ¡También quiero que me pongas acá cuando hay señal! ¡No! ¡No! ¿A mí qué es lo que me acompaña cuando no tengo ni internet ni señal? La música y la galería. ¡A mí ni la música! Yo también, yo también, yo cuando no hay señal, bueno, primero hago los oficios de la casa. Yo digo, voy a eliminar lo que no me sirve, por poquito elimino mi foto. No, yo lo que hago es también escuchar música y ahí las fotos, quizá en la galería. Yo tengo, escucho a las de Niga, eh. Son bonitas. ¡Ah, yo quiero guau! Baby, te quiero guau guau. Miramos, pero no. Porque andaba escuchando, es que andaba con su carrito, mira aquí un gran lucerillo que tiraba y cantándolas, escuchándolas de esa niga. ¡Ja, ha dicho, era bien! ¡Guapetomba! ¿Según él, va? ¡Según él! Un gran carrito, llevas, ya, más ni sabía uno. ¿Vos? Tal vez yo no. Unos carritos así. Para las fijas que ya no ganaban para uno. Ajá, tal vez. También salían, salían volados como en Coca-Cola. Libre andaba una Coca-Cola, ¿verdad? También este, que... Hay bocas. Hay bocas, unos bocas, unos chiquirrines, pero sí suena. Ajá, sí suena bien bonita. Pero quizás los que venden ahora son, ya no sirven. Mirá, vos, yo para escuchar más, ya creo que me voy a comprar una disco. Ajá. No, fíjate que mi sueño te dio cuál era. ¿Te acordás, Jere? Ajá. Irme para los estados y comprar una disco. No, de verdad, vos que sí, Jere. Esa loca. Esa era mi sueño, mirá. ¿Vos qué sueños no tenés? Va, miren, por aquí había una parrita de granadilla, pero quizás se secó. Se secó. Se secó, porque... ajá. ¿Te digo cuál era mi mayor sueño? El telemón. Y me contaba la de mi cámara, ¿no? Sí, miren. Original. Sí, miren. No creas. Arru, 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 arru. Arru, arru. Ahí están las famosas dormes. Ay, que rija, la llosa no lleva desayuno y el niño. Sí, miren. Miren. No te confundiste con eso cuando era un bichito. No. Ay, qué bonito. No confundiste. Vaya, Jere. Ah, bien, se duerme, mira. Es que hay una. Sí, son de esos. No, pero hay unas que... Ah, es que uno no se duerme. Y uno ahí queriendo dormir. Y le matan a la lucha. ¿Por qué no funciona? Es que hay unas que no se duermen. Aquí está la dormilón. Y aquí está otra. Ah, sí, esa chica. Vaya, ahí hay una dormilón y aquí está otra. Con esta, pues, nos mataron la ilusión de la dormilón. Hay unas que se duermen. Ah, sí. Con cuáles yo sé. Esta, mira. Ah, sí. Estas no se duermen. Estas no se duermen. Se parecen y mira, estas sí se duermen. Ajá. Esas sí. Hay que dejarlas. Con estas también se confundía uno. Ay. Heidi. ¿Por qué corres? No hay aquí una bonita que ahora no quiere. Hay una misa bien bonita para el lado. Sí. Ay. Ahora conmigo. Claro, ya me caipa. Se iba a golpear la rapa ahí. ¿Dichas? Hola. Si llega a mover a 100,000. Vistas a este video. Bye. Estamos de un barranco al ángel. Bye. Por favor, ahí lo comparten. No lo apoyen. No lo apoyen. Y para los que no están suscritos, suscríbanse. Sí, por favor. Ah, aquí está un palo de nances. Ah, también lo llevaba nances, mi papi. Ay, no le he dicho. Me dan unos mistrecitos. ¿De qué? ¿Por qué? Gracias. Uno siempre tiene que tener cuidado, va a ver si. Ella les está diciendo, ella les está advirtiendo. Yo me imaginé saber qué cosa. ¿Vos dijiste? Ay, mistrecito. La verdad, la más madura, la más madura de pensamiento aquí, soy yo. Para los que no... Ay, no llores. ¿Por qué? Es que... Vaya, esta era la que yo les decía. Los corazones. Esperemos mucho. Allá está una buena. Miren, amor. Ay, ¿qué hay son? Ah, esas ya están buenas. Estas son las parras de granadilla. Mira. Allí, en esa cosita que se ve allí, en esas hojitas. Esas están verdes. Esas no sirven. Están tierras. Estas. Estas. Esas, allí se encierran las granadillas. Y cuando ya están buenas, caen, va. Ajá. Caen. Para ahorita. Pero aquí no se las come. Pero no hay. Y no en el suelo, se rebusca. Pero aquí no hay. Mira, aves. Este... Ya no entiendo. Ah. Y si no te comen con la granadilla, las comen los de cocina. Ajá. Por eso tenemos que ir a buscar. Los animalitos se las comen. Ajá. Y los animales. Ajá. No hay que ser cuchillo. Miren. Esto es bello. Miren mucho. ¿Qué pasó? Miren qué lindo. Mirá hacia afuera Espera, espérame Vengan a mí Ay, qué lindo No, pero así yo las amo Ay, pero esto sea bonito Pero mucho huella Va, entonces ahí les enseñamos un poquitito Ay, mi casa, ya nos separan las flores Y a mí me hicieron burla Me asustaste Yo no me asusté Yo voy a despertar Yo que sí me lo tropezan Yo que sí me lo tropezan Aquí sí hay mariposas Pues sí, antes eras un gusano Pero así no les tengo miedo A ver A ver Ya me voy a los pies Ya me voy a los pies Ya se hidrataron, chicas Hidrátanse, chicas plus Ay, qué mujer Por ahí los que nos andan cuidando Ahí quédense Yo me voy a ir adelante Mira aquel verdeito de allá Sí, está bien lindo Yo creo que para aquí Voy a comprar mi terreno Ay, quédense, les dije Aún está llamando No, es que vamos a cortar este video Y en el otro vamos a seguir caminando Bye Está bueno Entonces muchachas Regre, regre Regre, regre